Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nada, ahora vamos con nuestro monumento mayor, nuestro monumento grande, y para ello vamos a llamar a tres de las personas que son las encargadas de llevar esto adelante. Una de ellas es Venacio Cimas, otra es Francisco Guerrero y otra es nuestro diseñador, Paco Caballón Gas. Muy bien, y ahora procedemos a destapar el boceto. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora van a hablar un poco nuestros artistas y os van a argumentar un poco cómo está ahora mismo la falla, qué esperan de ella y cómo llegaron a estos bocetos. Así que, primeramente, le pasamos el micro a David y nos contará sus cosas. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, primero de todo, muchas gracias por confiar en mí. Sé que llevo pocos años en esto y soy un artista Nobel, pero estoy muy ilusionado y espero no defraudar a nadie. Yo siempre he tenido muchas ganas de hacer una falla del circo, de temática del circo, pero tenía miedo de caer en la tópica de hacer siempre lo mío porque sabemos que hay muchas que son bastante típicas. Entonces he querido darme una vuelta y montar una celebración en la que los animales y los trabajadores del circo, los payasos, los equidristas, el domador, están celebrando con los animales la libertad de los animales de sus jaulas que siempre están celebrando que vuelven a sus casas. En un lateral he querido hacer una escena que simbolice la libertad, entonces he hecho como dos bufones con zancos que están despidiéndose de dos ósitos y en vez de gorros llevan unas jaulas que están abiertas y de ellas salen un montón de mariposas libres que vuelan libres. Luego también he querido hacer unos caballos de tío vivo para representar que son... ¿Ahí no salen? No salen, no se ven, no se ven, pero no están hechos. Para enseñarles que los caballos son la mente de madera, ¿no? Y que puedan estar libres. También aquí hay un equilibrista encima de las mancuernas que está pues regalándole su corazón al elefante que era su compañero que vuelve a su casa. Y bueno, más o menos va a ir todo así, tampoco quiero desvelar mucho más. Y eso, muchas gracias. Bueno, no se lo queda Paco, se lo queda Venano. No, ahora después les pase a ellos, no se preocupeu. Nosotros nos dijimos que caballos en falles son de Ixatiba, portemos años haciendo falles. Paco nos va a decir de hacer así un proyecto y cuando vamos a volver la verdad que nos va a agradar mucho. Esperemos que vos agrada. Yo, aparte de lo que he presentado ahí, voy a hacer una cosa que no se ha hecho mal. Y esta una falla de así dins. Es una par. Esta es una paqueta que se ha hecho en la talla, la que se va a volver, se va a tocar la coche. Y a la paro, los activarán por un lado. Paco, va. Bueno, buenas noches. Gracias por confiar en mí otro año más. Esperemos que salga mejor. Y bueno, la falla, yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer una falla, un diseño de este estilo. Es una temática que me gusta mucho. No se ha hecho nunca en fallas. Se ha hecho, pero de forma bastante paleta. Y nada, era la idea de una escena icónica de los años 50 americanos, estilo gris y tal. Pues como que esa cultura nos está intentando invadir a los valencianos, pero los valencianos peleamos por nuestras raíces, por nuestra cultura. Y va a ir todo en torno a los enfrentamientos que se producen cuando esta cultura nos intenta invadir a nosotros. Las escenas, pues bueno. Un ejemplo serán las valencianas o magdalenas en huelga contra los putos muffins. Y... sí, muffins. Yo le llamo magdalena. Y nada, es eso. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien.